Cuando tú eras joven Decidiste ser madre A Dios me diste un hijo Y él contestó ¿Cómo puedo pagarte? Esas noches te desveló La ternura que me diste Y esas lágrimas tuyas Dime tú, dime tú Si no eres La más grande mujer Pero que Dios te llene de paz De vida y salud En mi oración Tú estarás Dime tú, dime tú Si no eres La más grande mujer Pero que Dios te llene de paz De vida y salud En mi oración Tú estarás Dime tú, dime tú Dime tú, dime tú El amor de una madre Es tan grande Y tú me has cuidado Y tú me has cuidado Escuchando mis penas Y llorando conmigo Y llorando conmigo Dime tú, dime tú Dime tú Dime tú Si no eres La más grande mujer La más grande mujer Quiero que Dios te llene de paz Quiero que Dios te llene de paz De vida y salud En mi oración Tú estarás Tú estarás Dime tú, dime tú Dime tú Dime tú Si no eres La más grande mujer Pero que Dios te llene de paz De vida y salud En mi oración Tú estarás En mi oración Tú estarás Pediendo T point Pero que Dios te llene Quiero que Dios te glen Porque Dios te bendiga